No te pierdas de lunes a viernes a las 9 de la noche, el túnel del tiempo, las historias de los merengueros dominicanos en una producción de una hora completa que vas a disfrutar de principio a fin, con la conducción de Alberto Bernabé Pebeto, el túnel del tiempo, lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal América, Canal 10 14 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.